Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Adriana González. Hoy haremos esta preciosa manualidad para decorar tu casa. Para iniciar vamos a reciclar cartón. Este que estoy usando es bastante grueso, así que viene perfecto para hacer esta manualidad. Con una cuerdita y un lápiz vamos a trazar medio círculo. Este es un poco más pequeño, luego vamos a trazar uno un poco más grande de la misma forma. También cortamos tiras del mismo cartón de 2 centímetros. Pegamos las piezas así. Reforzamos las uniones y hacemos lo mismo con la pieza más grande. En un recipiente plástico vamos a poner maicena y cola blanca de carpintero. Vamos a mezclar hasta lograr la siguiente consistencia. Con una espátula ponemos la pasta por todo el cartón y dejamos secar por aproximadamente 4 horas. Por estos bordes ponemos un poco de pasta para tapar los huequitos del cartón. Hacemos el mismo paso con el cartón más grande. Pasadas las 4 horas aplicamos una segunda capa de pasta. Damos unos toquecitos con la misma espátula para darle un poco de efecto. Dejamos secar de 8 a 12 horas y cuando esté completamente seco pintamos con pintura acrílica. El grande lo pintamos de color negro y el pequeño de color blanco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si sobró algo de la pasta le ponemos un poco más de cola blanca y mezclamos hasta lograr esta consistencia. Si no nos sobró pues hacemos un poco más de pasta. La introducimos en un recipiente como esto con esta tapa de pico y vamos a trazar las líneas. ¡Suscríbete al canal! Hacemos lo mismo con el blanco. Aplicamos pintura acrílica dorada sobre todas las líneas y sobre el marco. Hacemos lo mismo con el blanco. Cuando esté totalmente seca la pintura pegamos las hojas de oro. Yo uso este pegamento que es especial para estas hojas. Aquí en la caja de descripción y en el comentario fijado les voy a dejar el link para que puedan encontrarlo mucho más fácil. pegamos sobre las líneas y en el borde del marco. pegamos de a poquito y con un pincel vamos haciendo un poco de presión a las hojitas para que se peguen bien. pegamos de a poquito y con un poco de presión. pegamos de a poquito y con un poco de presión. pegamos de a poquito. pegamos de a poquito y con un poco de presión. dejamos secar por una hora y luego con un pincel vamos a quitar todo el exceso de las hojitas de esta forma terminamos esta preciosa decoración la verdad me encantó el resultado espero que ustedes también si fue así me pueden dar un like y no olviden suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis vídeos hasta pronto